¿Puedes imaginar un solo cantante que tiene millones de canciones en idiomas tan diferentes como lo son el japonés y el español? Con este texto abre la exposición de Vocaloid, del mundo virtual a fenómeno mundial, una recopilación de arte multidisciplinario dentro del Museo Casa de Carranza en la Ciudad de México. Aquí se nos muestra una semblanza cronológica del proyecto internacional, cuyo mayor representante es la artista aclamada a nivel mundial y que solo existe en el mundo virtual Hatsune Miku. Vocaloid comenzó como un software sintetizador vocal desarrollado por Yamaha Corporation en 2004. Pero, más allá de ser un programa que recopila bancos de voces, el público se apropió del concepto y lo ha llenado de vida, usando los diferentes personajes con sus características personalidades para crear canciones, ilustraciones, animaciones e incluso olor para cada uno. Y una muestra de cada una de estas disciplinas artísticas es lo que podrás encontrar en esta exposición. También los chicos de Itasha México se hicieron notar en la entrada, donde pudimos admirar uno de sus automóviles tuneado en honor a la popular Vocaloid de Coletas Verde Agua. Otra gran sorpresa que tuvimos durante la inauguración del evento fue la presentación sorpresa de Maiden Banana, cantante de Aniston que nos deleitó con algunos temas de Vocaloid, amenizando los momentos previos a la entrada. La ciudadana Privada de Marianoa de la Puca Sala 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 de la Pucaín. ¡Gracias por ver el video! La versatilidad que ofrece este proyecto ha logrado crear una comunidad sin precedentes que sin importar de dónde provenga el creador, su alcance o su rama artística ha logrado tocar las vidas de millones de personas alrededor del mundo e incluso inspirado a generar más arte y música. La exposición Vocaloid del mundo virtual a fenómeno mundial estará abierta al público de manera gratuita hasta el 23 de junio en el Museo Casa de Carranza en Río Lerma número 35 en la Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México. El museo abre de martes a domingo de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esperamos puedas asistir y que nos platiques tu experiencia. Y también cuéntanos cómo llegó Vocaloid a tu vida.